Yo no voy a llamar a ninguno de los participantes, que vengan todos como siempre, ni tampoco voy a llamar a los dos que tienen el puntaje más bajo luego de sumar estas votaciones. Yo quisiera llamar a una persona que hace poquito estuvo por aquí. Yamilka Pistra, acompáñanos al centro del escenario. Yamilka. Por supuesto, acompañada de su parejo, a quien ama con locura. ¿Cómo fue que le llamaste hace un rato? No, mi amor, tú no eres la bestia, tú no eres la bestia. Bueno, eso lo puso. Bueno, si me das un premisito, yo me voy a colar por aquí, yo sé que ustedes son inseparables. Yamilka, todo el mundo debe estar aquí entonces. Esto estoy bien. Que asó, como decimos aquí, entre nosotras. Cuéntanos. Bueno, esta semana ha sido una semana muy sorpresiva para todos, para mi familia, para la gente de la producción, para mi parejo, que es como mi hermano ahora, y le doy gracias a Dios por todo su apoyo. Bueno, no sé si... Si mostramos de repente algo que apoye visualmente, que la gente pueda entender, hacia dónde va toda esta divasión. ¿Hacia dónde va todo? Bueno, para nuestra familia esta semana fue un poco... Ahí está. Sorpresiva. Me acabo de enterar que... Bueno, eso que usted ve en pantalla es mi segundo bebé. ¡Qué aplauso! Ya, mis bendiciones. Estoy súper feliz, estamos súper felices, mi familia y yo. Gracias, Dios mío, por bendecirnos con esto que es tan grande y tan hermoso. Estoy bien agradecida con mi parejo, que bueno, ha sido difícil para nosotros porque todo este esfuerzo de meses y de semanas ensayando y tantas expectativas, pues, hemos tenido que tomar la decisión de cuidar al bebé, de guardarme para poder, pues, seguir con el curso normal de mi embarazo. ¿Y eso qué significa entonces? Y eso representa, pues, tener que hacer una pausa y abandonar la competencia porque es muy importante, pues, una vida es lo primero. Y Dios me delegó esta responsabilidad y como madre tengo la responsabilidad de cuidar a mi hijo con mi vida. Pido disculpas a todos mis amigos hoy, estamos de pierda, pero la verdad es que con el corrinche y la corra queríamos seguir y todo. Es celebrar, llame, vamos a celebrar la vida. Yo, antes de continuar, quisiera también decirle a todo el mundo, o sea, nadie sabe, los chicos allá atrás, nadie sabía. Esto es una cosa así, bien petit comité, porque queríamos compartirlo. Esto es muy reciente, la verdad que ella ni lo tenía preparado, ni mucho menos. No, 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 aparte estoy empezando un ditito. El plan de Dios es perfecto y una nueva, un nuevo miembro en la familia es bendición. Así que fuerte el aplauso para ella. Venga. Gracias. Gracias a toda la producción. Gracias a mis parejos que ha hecho un trabajo excelente conmigo que me ha enseñado esto que ustedes vieron hoy en la noche. Estoy feliz por mi familia, feliz porque Dios me ha bendecido y está creciendo. Que vengan sus compañeros. De parte de la producción tenemos también una sorpresa. A ver. Quiero que veas este video, por favor. Ay, Dios mío. Todo eso que está ahí, Amilka, es para ti. Preparado con muchísimo cariño por la producción de Dancing with the Stars y TVN Media. Todo fue tan rápido, pero igual eso no fue impedimento para tener un detalle para contigo. Y quisiera invitar a sus compañeros de baile que nos acompañen en el escenario. Ya, Amilka, te lo ganaste, mujer. Oye, gracias. Ay, mira qué belleza. Todo lo que puedes necesitar para tu bebé. Yo sé que no te lo esperabas, así que con mucho cariño. Para que nos recuerdes. Gracias, gracias. Chicos, el resto de las parejas si nos acompañan en el escenario porque al Yamilka decirle adiós a la competencia, nadie se va. Yo creo que ellos también están atónitos. Gracias a todos. Ellos están atónitos. Ustedes sigan apoyando Dancing with the Stars y estamos contentos y felices por ti. Muchas bendiciones, Yamilka. Gracias por todo, Miguel. Te quiero mucho, hermano mío. Y adivina qué. Como buena guerrera que eres, ¿por qué no te despides cantando? Claro que sí, claro que sí. Fuerte el aplauso para Yamilka. ¡Vamos, Yamilka! ¡Vamos, Yamilka! ¡Vamos, Yamilka! Nunca imaginaba que yo no era suficiente para ti. Tú querías evidentemente más que eso. Quizás fue mi culpa o te equivocaste en fijarte en mí. Y ahora el tiempo se encargó de matarlo en silencio. ¿Y dónde quedó aquello que viví? Aquellos que no son todos tus amigos. ¿Será que nos faltó la última pieza del rompecabezas? Y el tras de todo en el hoy. No importa qué día regreses a mí. Una vida entera te espero por ti. No importa el momento que quieras volver. Aquí yo me encuentro sin saber qué hacer. Aquí yo me encuentro sin saber qué hacer. Bueno, ahora sí sé qué hacer. Cuidado a mí. ¡Fuerte el aplauso, Yamilka Pitre, despidiéndose de Chancin' with the Stars. Yamilka, para todo Panamá, Yamilka, bendiciones. Y Aldo, a seguir votando. Los puntajes van a ser acumulativos. El resultado de esta semana, más lo que ustedes consigan a través de la votación de la web tvn2.com.dancing. Todo se va a acumular la próxima semana. Así es. Quiero destacar que la próxima semana vamos a duelo. Y les recuerdo que esta temporada no será el jurado quien decida quién se va y quién se queda. Sino usted. A través de nuestra página tvn2.com.dancing por medio de una votación especial que se va a activar una vez haya terminado el próximo duelo. Así que, damas y caballeros, de esta manera nos vemos, despedimos y nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche. Chao, Panamá.